En sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tabasco, se dio a conocer la declaratoria de aprobación por 14 ayuntamientos y dos consejos municipales a la reforma al artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Esto luego que diputados locales de la 63ª Legislatura aprobaron en el Pleno el dictamen por el que se realizaba esta reforma constitucional. Se recibieron las notificaciones de las actas de sesiones de los honorables ayuntamientos de Palancán, Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cundacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Conuta, Paraíso, Tacotalpa, Teapa, Tenosique y de los consejos municipales de Jalpa y Macuspana, Jalapa, perdón, y Macuspana, en las cuales se hace constar que los citados órganos municipales aprobaron la reforma al artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Por consecuencia, el acto realizado da como resultado que los 14 ayuntamientos y dos consejos municipales del Estado han aprobado la adecuación constitucional citada, cumplido su encomienda, diputado presidente. Dicha declaratoria se formalizó de conformidad con lo que establece el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que señala que el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de los ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Se espera que en breve el Poder Ejecutivo publique el decreto con esta reforma en el periódico oficial del Estado de Tabasco para luego proponer al gobernador interino. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.